No Y hola hola hola, bienvenidos a esta edición de Halo Online Había hecho un video, pero como ven... Uy, me mato Imagina que estaba medio laggeado Ahora estoy haciendo un video Eh, con... Con dos amigos llamados... Krallus ¿Y Alotlo? Bueno Hola, soy Krallus Soy Krallus, soy Krallus Krallus y Krallus Y bueno, aquí estamos jugando, a ver... Lo voy a matar a todos como azúcar No, me mato Jojo, te he recibió iniciando el juego No insultes Él me mato Y tú no pudiste Y bueno, él capaz que tiene más... ¿Te robaste mi auto? Qué bien te maté, ¿quién lo maté? ¿A quién mate a uno blanquito? A mí Yo soy azul Azul en la puta hostia Soy... Matarle Mate al Onzo y a Krallus No mentira, al Onzo y a Krallus no lo mate Un rezo No, después lo maté Ay Me pasó Lo maté y ahora voy por mi appito A, deja trasel esos sonidos, raro Gr deseado Al Onzo Iba a toda ECOS Vamos a trabajar en equipo Vamos a trabajar en equipo Al onzo Para destruirle el auto El auto no se puede destruir Bueno, pero robarle el auto y matarlo 50 mil veces, dale Oh, encontré una pipa Todos tenemos Por lo menos yo tengo Al oso Pero por qué me mata Y vamos a trabajar en equipo Ya no, ya Yo trabajo solo Anda, anda ¿Dónde está este K? Un saludo para todos allí Y todo Youtube, yo tuveo como quieran decirle Pero yo le digo Un saludo para todos Sigan visitando Brigada Source Y sigan suscribiéndose y dándole me gusta a los videos Si, le gusta Y si no le gustan Y si no le gusta También denle like Y suscríbanse también Solo Solo me gusta Y suscribirse no cuesta nada Mucho Yo No, mi auto se me cayó Yo siempre subo dos videos por días O uno tal vez Qué miedo Me están disparando Me están disparando Entre los todos Maricones Me están disparando Che, no hiciste No me tire 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 Feo Malo Tonchito Te puedo sacar Un Slenditubis ¿Querí jugar? No, después juguemos Osu No, Slenditubis Queda su opinión Oye, ¿cómo cambió el arma? Con Tab Con la E Tabulador Con la E Tabulador 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 ¿Con cuál? Tabulador Con la E Pero Ah, para agarrar un arma del suelo con la E Pero con No, pero quiero cambiar la Storm Vale Con la Tabulador Se llama Se llama Tabulador Yo pensé que se llamaba Taf Si, pues Taf es Tabulador Si, pero Es como resumido Ay, no me matas más Estoy kipiando Estoy kipiando Oye, oye Gonzalo No me disparé No me disparé No Gonzalo, no me disparé Subete atrás Subete atrás En la metralleta Subete atrás ¿Cómo se hace como munición? Mami, como munición Con la E, con la E No puedo subirme Con la E Si no puedo Con la E Éxito No puedo subirme Ah, bueno, entonces Te pegaré piña al toso porque no te vale Me estoy por el lío Ay, yo Uy, armitas gratis Armitas gratis ¿Ve? Te dice ganar armitas gratis Oye, ¿y cómo saco la pipa de nuevo? Eh, está gastada Ah, bueno Búscala Ah, qué lato Siempre están en la parte de arriba de las bases Como ven, ellos dos son de Chile Y yo, bueno, ya saben de Uruguay Querido Uruguay, le dije a un amigo Querido Venezuela ¿Tú? ¿Tú? ¿Bien? A ver Intente de quitarme de mí Intente 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 Ah Bueno, ahora sí puedo hacer un poco más los videos con Skype Porque yo pude configurar el sonido y pude hacer para que se escuchaban las voces Y bla, bla, bla Y todos Bueno, la cosa es que yo estoy en mi auto indestructiblemente Tengo que matar ¿Dónde hay una pipa? Ah, me están hablando por Facebook Nooo Bueno Eso es todo Anitta Espero que les haya gustado Esta mini edición de Jugar Online Eh, con dos amigos Kralos y Alonso Ahora me dicen fanático de Lalo Y estoy haciendo 800 videos de Lalo Bueno, eso es todo Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta Hola, casi La próxima Nooo Chao